Una conciencia demoníaca ha tomado forma física y para vivir eternamente debe dormir durante 23 años y al despertar tiene 23 días para cazar humanos. Esta es la saga completa de Jeepers Creepers, ordenada cronológicamente. Es decir, todo está narrado siguiendo la línea de eventos ocurridos durante las películas y el cómic, donde veremos momentos importantes en la historia del Creeper. No se sabe con exactitud su origen, únicamente se confirma que ha existido desde antes que el hombre caminara erguido. En el pasado, los aztecas lo veneraban creyendo que él era su dios serpiente Quetzalcóatl y le ofrecían sacrificios humanos para calmar su ira. En cambio, los Cherokee lo llamaban Uctena, la más temida y respetada de todas las criaturas oscuras. Ellos también le ofrecían sacrificios con el mismo propósito que los aztecas. Además, el demonio es responsable de la desaparición de los colonos de Roanoke a fines de la década de 1580. Después, en el año 1962, tuvo que abandonar uno de sus refugios, ya que unos mineros de la mina de carbón en Centralia se toparon con él. En un intento por matar a los mineros, provocó la explosión e incendio de las vetas de carbón. Ahora viajamos al año 1978. Conocemos la historia de Kenny Brandon, quien durante una noche mientras conducía por una carretera del pueblo, se topa con un sujeto que carga un machete y escapa de una criatura voladora, pero lo atrapa justo frente a Kenny. En vez de pisar a fondo y largarse al otro extremo del planeta como haría una persona normal, se queda esperando a ver si el demonio regresa para darle un paseo. En ese instante, un machete cae del cielo, seguido por una mano del Creeper, lo cual indica que el hombre logró amputársela. En un flashback del cómic, ya nos dejan ver que el Creeper terminó bastante lastimado por el ataque, y sus alas también terminaron arruinadas, lo que le impide volar bien y cae de cara. De todas formas, consigue llegar a un granero abandonado en donde tiene oculto su camión, cubierto por una mantita para que no pasara frío y se llenara de polvo. En cuanto se pone en marcha, encuentra una víctima en la carretera para poder regenerar su mano y sus alas. Lo que me lleva a preguntarme, ¿dónde quedó el tipo que le cortó su mano? En la imaginación de Salva, supongo. Kenny toma la mano y le revela el pasado de la criatura. Asustado, regresa a su casa. Antes de enterrar la mano, la rellena de plomo, pero se sabe después que no pudo acabar con ella. Días más tarde, el Creeper encuentra al chico mientras se dirige al baile de graduación junto a su novia Darla. 23 años después, conocemos a Darry y su hermana Trish. Ellos acaban de iniciar sus vacaciones de verano y se dirigen a la casa de sus padres en el pueblo de Stillwater, donde tuvo lugar la desaparición de Kenny y su novia. En la carretera, un extraño camión suena su claxon para que Darry lo deje pasar, pero aunque el chico intenta abrir paso, el chofer más bien parece que trata de asustarlos, lo que tiene sentido más adelante. El extraño encuentro les hace pensar en la desaparición de Kenny y Darla. Se sabe que el joven Kenny y su novia Darla desaparecieron mientras iban de camino a su baile de graduación. Jamás lograron resolver el misterio, pero se sabe también que la joven fue decapitada. Más adelante ven una iglesia abandonada. En ella hay un misterioso sujeto bastante feo que arroja cuerpos envueltos en sábanas por una tubería que parece llegar a una especie de sótano. Tratan de llamar a la policía, pero su teléfono está muerto. El demonio los persigue a toda velocidad con su camión cohete. Es en serio, parece que lleva una turbina bajo el capó. El creeper lo saca de la carretera, pero no le interesa regresar para terminar el trabajo. Aquí es cuando Darry piensa que la mejor idea es volver y meterse dentro del túnel. En cambio, su hermana es la que usa el cerebro. Es consciente de la idea tan estúpida que van a cometer. Pero como toda película de terror, los protas siempre toman la peor decisión en favor de tener una historia que nosotros podamos ver. Darry decide bajar porque oye la voz de una persona en el fondo. Al llegar, de una manera muy pendeja por cierto, descubre que uno de los cuerpos sigue vivo. Trata de decir algo, pero el joven acaba muriendo. El creeper le abrió el cuerpo para rellenarlo de líquido embalsamador y pegarlo a las paredes del sótano. Junto al director, que es el gordo que se ve ahí pegado. Avanzando un poco, Darry descubre a la pareja de desaparecidos, Kenny y Darla. Ambos están cosidos entre sí, con sus manos juntas. El chico los reconoce porque Kenny porta el anillo de la escuela y Darla tiene cosida su cabeza al cuerpo. A pesar de ser lo único que encontraron en la escena del crimen, se sabe que el creeper siempre regresa por los restos de cada víctima. Aquí debo hacer una pausa porque es importante aclarar una cosa. Este chico es Kenny Brandon. Seguro los más espabilados se darán cuenta que en la tercera película, Kenny es blanco. Cuando en la primera, Kenny era afroamericano. Pero antes de que mencionen temas polémicos sobre el cambio, déjame decirte que es algo que puede estar relacionado con el hecho de que no muchos actores querían trabajar con el director debido a su pasado con la justicia. Continuemos. Los hermanos escapan del lugar y hacen una parada en el restaurante donde Darry recibe una llamada de una mujer desconocida. Ella parece saber todo lo que ambos han visto y admite conocer la existencia del creeper. La señora les asegura que los perseguirá porque ha olfateado en ellos algo que les gusta. Es un intento por asustarlos para que se vayan del pueblo y quizás logren salvarse. En ese momento aparece la policía. Tratan de explicarles, pero no están muy seguros de la verdad. O 600 cuerpos ahí abajo y yo los vi. Oye, oye, oye. Oye, tranquilo viejo. Son interrumpidos por una mesera que dice que la gente vio a un hombre raro olfateando la ropa dentro de su auto. Pero todo el mundo se quedó mirando hasta que se fue. Nadie dijo nada aún sabiendo que dos policías estaban dentro. ¿Por dónde se fue, Vinky? Sí, sí, se fue por ahí. Claro. De camino a la estación de policía, los oficiales son informados de que la iglesia se incendió y culpan a los chicos. En ese momento el creeper ataca a los oficiales. A la mujer la saca del auto y al hombre le corta la cabeza con su impresionante hacha medieval. Y luego le da un buen beso con lengua. Bastante perturbador. Al ver esto, inmediatamente Trish y Darry huyen hasta llegar a la casa de una loca por los gatos para usar su teléfono. Pero el creeper aparece y le importa cinco que la señora tenga una escopeta. Aunque de los huevos de Darry no piensa lo mismo. ¿Qué rayos trajeron a mi casa? Luego de acabar con la anciana, los ataca. Pero Trish despierta su modo demencia y lo arrolla repetidas veces hasta dejarlo casi en pedazos. Como les decía, ella es la única que actúa razonablemente durante toda la película. Pero su hermano es un terco. Después de manera inteligente conducen a toda velocidad hasta llegar a la casa de sus padres. Nah, mentiras. Prefieren pedir ayuda a la policía. Porque como ya vimos, son tan útiles en las películas de terror. Por supuesto. En la estación conocemos al sargento David Tubbs. Un personaje que no deben olvidar. Luego tenemos a la señora Jessel. Ella fue quien contactó a Darry en la gasolinera. Es una vidente que ha tenido visiones sobre los actos que ha cometido el Creeper. Y sabe acerca de su guarida. La cual llama la casa del dolor. Aunque el Creeper nunca muestra interés en matar a las videntes que saben todo sobre su pasado. Convenientemente. Jessel también asegura que ahora está buscando a uno de los hermanos. Ella pudo escuchar los gritos de uno de ellos en sus visiones. Aunque no quiere decir quién era. Mejor les recomienda escapar y ocultarse. Pues falta poco para que terminen los 23 días de actividad. Y luego el Creeper dormirá por 23 años. En ese momento la criatura logra llegar hasta la comisaría. Se alimenta de un prisionero para poder restaurar sus extremidades. A pesar de todos los hombres armados. Ninguno logra detener al monstruo. Acaba llevándose a Darry. Darry! Al final en la guarida del Creeper se puede oír la canción. Jeepers Creepers. La misma que Jessel decide haber escuchado mezclándose con los gritos de Darry. Justo cuando el Creeper le arranca los ojos para reemplazar los suyos. Nunca se interesó en Trish pues ella usaba lentes. No iba a cambiar sus ojos dañados por otros con desenfoque gaussiano. Luego de los créditos se puede ver el camión del Creeper conduciendo en un bonito atardecer. Preparándose para armar desmadre en Steel Weather. Jeepers Creepers. El regreso del demonio. Nos encontramos en la noche en que el Creeper se lleva a Darry. El sargento David Tops y los policías logran abrir el camión. Dentro descubren los cuerpos y cráneos de... Vampiros supongo. También notan que el camión está modificado con trampas para atrapar a los incautos curiosos. A la escena llega el Sheriff Danny. Él ha formado un equipo especial para iniciar una cacería contra el Creeper. El sargento Tops le cuenta todo acerca de Trish y Darry. Cuando son informados que una grúa se llevó el camión. El cual es un Chevy de los años 40 bastante modificado. Le añadieron un quitapiedras y una radio de la policía. De esta manera sabemos cómo se adelanta a los pasos de los oficiales. Aquí debo hacer un breve inciso. Se cree que el Creeper tiene la inteligencia para hacer todas las modificaciones del camión. Pero también es muy posible que a lo largo de los años haya obtenido el conocimiento de sus víctimas. Si conserva sus almas e incluso puede intercambiar su cabeza por otra es casi seguro. El demonio ataca la grúa y recupera el camión. Que al parecer tiene piloto automático. Tecnología del infierno papá. Obvio. Según el sheriff Danny. El Creeper asusta a las personas porque a través del miedo logra saber qué partes de las víctimas le van a servir. Por eso regresa con su camión y se lleva al tipo que manejaba la grúa. Se despide épicamente. Aquí hay algo interesante. Pues se ha dicho que aparentemente el Creeper tiene telequinesis. Lo que explicaría por qué el camión anda solo. Danny también dice que el demonio lo conoce porque ambos se vieron cara a cara hace 23 años. Ahora la historia se centra en Galen Brandon. La madre de Kenny. El cual se le presenta como un espíritu. Su hijo le advierte que debe escapar y llevarse a su nieta Addison. El Creeper se queda sin tiempo y necesita recuperar su mano perdida antes de que alguien más averigüe su secreto. Lo raro es que espera mucho tiempo para hacerlo. Incluso podría llegar justo ahora pero en lugar de eso andará de paseo toda la película. Kenny dice que la mano es una ventana para ver el pasado del Creeper. Esta fue la razón por la que lo asesinó años antes. También dice que cada víctima se queda con él. No solo las partes de su cuerpo sino también su alma. La señora no está dispuesta a irse porque quiere venganza. En cambio le pide a su nieta que debería quedarse en casa de su amiga Gracie por un tiempo. La chica le hace caso pero se dirige allí solo para pedir un poco de alfalfa. Pues su abuela ya no tiene dinero. Ahí conocemos al psicópata Kirk, el hermano de Gracie. Le gusta molestar a los conejos y andar en motocicleta por el campo con sus amigos. Gracias al bendito karma los chicos descubren el camión del Creeper. Lo golpean, se burlan y se orinan sobre el quitapiedras. Cuando Kirk descubre los cuerpos huyen espantados en sus motos. Pero el chico es arrastrado por una lanza disparada por el camión. Tecnología del infierno, rey. El demonio aparece con un CGI bastante perturbador y los caza uno por uno. Al último chico lo mata por haber orinado en su camión. Addison pide alfalfa en la tienda de suministros del padre de su amigo Buddy Hooks. Pero básicamente no le venden por ser pobre. Así que Buddy, como todo un chico simp, usa su propio dinero para comprarle a su padre heno para el caballo. ¿Es patético? Sí. Y mucho. ¿Es romántico? También. Tanto romanticismo me sube el azúcar y me dará un infarto en cualquier momento. Addie acompaña a Buddy para realizar una entrega de heno en otra granja. Pero al llegar descubren a todos escondidos. El dueño le asegura que debe irse y pedir ayuda. Pero antes de hacerlo, el Creeper aparece. De todos los candidatos posible, prefiere a la nieta de Galen. Addie termina dentro del camión junto a Kirk. Pero el chico trata de abrir la puerta y una varilla le perfora el cráneo. Muerto, atrapado en una trampa, como le gustaba hacerlo con los conejos. Gracias, Karma. Gracias. El sheriff trata de convencer al sargento David para que se una a su equipo y cazar al Creeper. Cada miembro es una persona que ha visto morir a un ser querido a manos del demonio. En dicho grupo está Galen. A pesar de las advertencias de Kenny, ella es en tierra la mano del demonio, la cual aún sigue viva. Al tocarla logra ver el pasado de la criatura. También lo hace Danny, pero queda un poquito traumatizado. Le confiesa a David que ahora sabe que ese demonio ha vivido casi desde siempre. El equipo averigua dónde interceptar el camión, pero el plan sale como el orto. En primera, hasta los neumáticos son blindados. Y caga bombas con GPS que persiguen a los enemigos. La tecnología demoníaca es daño luz de distancia, papá. Tratan de advertir al equipo, pero el otro sujeto lo ignora porque solo quiere vengar a su papito muerto. Cuando dispara la minigun contra el camión, todas las balas rebotan. Y todos mueren. Como dice Don Ramón. El creeper les envía otras bombas teledirigidas y los saca del camino. David lo distrae mientras Danny usa la minigun. Por un momento parece que va a funcionar, pero un mal cálculo y el bajo presupuesto hace que el plan falle. Sobre todo porque el creeper tiene un hacha encantada por Odín. La leyenda dice que si este video llega a 10.000 likes, habrá crossover de Thor contra el creeper. En fin, Kenny le dice a su madre que el demonio tiene a su nieta. Con ayuda de Buddy van a buscarla. Pero la chica logra escapar gracias a que el creeper pierde un ojo con una trampa y el tiro le sale chueco. Tampoco logra ver al camión que lo atropella épicamente, como en esas películas de Scary Movie. Mientras Buddy y su abuela se reencuentran con Addy, el creeper llega a la granja de Galen para descubrir un letrero que dice que ahora saben qué cosa es él. Como prueba, dejan su mano clavada en el letrero, la cual ahora sí está muerta y se convierte en polvo. Como tiene miedo, decide no perseguir a la nieta de Galen. Al día siguiente, Buddy se despide de Addy antes de marcharse a un juego de fútbol. El plot twist viene cuando vemos que se sube al autobús que el creeper atacará en la segunda película. La cosa es que Buddy no aparece ahí. Es obvia la razón, puesto que esta película se lanzó muchos años después de la segunda, y luego querían conectarla a tres de alguna manera. Así que supongamos que Buddy no aparece porque era un extra detrás de algún chico en el autobús, o después del partido regresó en Uber. Alguna de dos. La segunda película inicia una mañana en la granja de Jack Taggart. Su hijo menor, Billy, es capturado por el creeper ante la vista de su hermano mayor, Jackie. Tras esto, su padre se propone dar caza y matar al demonio a como de lugar. En el día 23, antes de que el creeper entre en su fase de sueño, usa un shuriken para reventar el neumático del autobús que transporta un equipo de baloncesto llamado Bannon. Curiosamente, en la primera película, Darry usaba una camiseta de ese equipo. En la radio se anuncia que hace cuatro días ocurrió el incendio de la iglesia abandonada, y en ella se encontraron más de 300 cuerpos, justo como Darry los había visto. Esa información sitúa la primera película en el día 19 de actividad de la criatura. Ahora estamos en el día 23, lo cual nos da cuatro días como margen para ubicar los hechos de la primera película. Revisemos, la primera sucede el día 19 para finalizar el día 20, justo la mañana donde inicia la tercera película, la cual termina el día 21, en donde la criatura deja en paz a Galen y a su nieta Addy. Por ello, decide cazar en otro lugar. Es posible que en el día 22 secuestre a Billy, y al día siguiente 23 ataque el bus, tiempo suficiente para que Jack Taggart arme un plan de caza. De hecho, Jack y encuentra el cuchillo del Creeper, el cual contiene una especie de profecía. Jack lo usa como punta para uno de sus arpones con los que piensa matar al demonio. Ahora, el autobús es el mismo en el que subió Buddy en la tercera película, pero aquí, como lo dije, no se le ve por ninguna parte. De todas maneras, el bus está lleno de adolescentes hormonados, por ahí debe estar. En la imaginación del director, supongo. Esta historia se centra en Mincy, una de las porristas del equipo. Cuando el bus reanuda su marcha con el neumático ponchado, ella se duerme, y tiene una visión en donde el fantasma de Darry trata de advertir que el demonio los está acechando. El alma del chico ahora pertenece al Creeper. En la visión, también logra ver a Billy. Junto a Darry, le señalan en dirección al Creeper. La criatura corre junto al bus y con otro shuriken revienta a otro neumático, logrando que el autobús se detenga definitivamente. Cuando los entrenadores y la conductora tratan de pedir ayuda, pues los elimina. Mientras tanto, Jack escucha la radio de la policía que se sacó de por ahí. Supongo que en eBay venden un chingo esas cosas. Total, el viejo escucha que han ocurrido eventos extraños en una carretera. Se han reportado desapariciones. Fácilmente supone que sobra el demonio y se pone en marcha. En el autobús, Scotty, el muchacho racistoso del grupo, dice que podrían ir a buscar una granja cerca y pedir ayuda. Desde luego, su novia ronda y los demás creen que es mala idea. En medio de la discusión con su compañero Davis, el Creeper aparece para seleccionar a sus víctimas. De maneras muy... Deliciosas Sabrositas Minxie se desmaya delante de todos y tiene una visión en donde Darry la conduce por los maizales hasta un lugar donde se pueden ver muchos objetos históricos, dejando claro que la criatura ha existido desde hace mucho tiempo y nadie ha podido matarla. De hecho, los informes sobre los cadáveres en la iglesia especificaron que algunas personas tenían dientes falsos de madera, lo cual los dataría de 200 años atrás. En el cómic se podrá ver todo esto, pero ya lo veremos más adelante. Darry concluye diciéndole que cada 23 años durante 23 primaveras, el Creeper despierta para comer humanos. Con un potente screamer, Minxie reacciona y les cuenta acerca del murciélago alopésico. En ese momento, el nerdo del grupo logra contactar con la camioneta de Jack y les asegura que va en camino. Solo que se tarda un poco y el Creeper trata de llevarse al nerdo, pero Ronda es la única que hace algo. El resto se queda mirando. La chica le parte la mitad de su cabeza con una jabalina. Uno de sus compañeros trata de ser Don Comedia jugando con las alas y el Creeper le arranca la cabeza. Lo curioso es cómo arroja su antigua cabeza cuando de por sí estuvo fregando anteriormente por una mano perdida. En fin, era la mitad de su cabeza y la otra era su mano favorita para las pajas, supongo. Debido al ataque, todos bajan del autobús para buscar ayuda, pero el Creeper aparece y uno de los chicos no los deja entrar al bus. La única opción es correr como Forrest a través del campo. La criatura caza primero al mamoncito de Scotty, lo cual le agradezco demasiado. No se sabe a cuántos logró llevarse al final porque la escena se corta antes de que lo veamos. De ese grupo solo estamos seguros que sobrevivió Ronda, Davis, Izzy el amigo de Scotty y Mincy, pues ella más adelante se topa en la carretera con Jack y su hijo. Aunque en una escena que nunca se filmó, se podía ver que todos ellos llegaban hasta un búker militar abandonado. Muy parecido a la iglesia de la primera película, toda llena de cuerpos y super creepy. Allí se toparían con el monstruo que tenía uno de sus compañeros a medio comer. Otra que sí sobrevive es Chelsea porque decide volver al autobús. El cobarde que no dejó entrar a sus demás compañeros sí la dejó entrar a ella. Obviamente un simp en todo su esplendor. Algo raro es que en el momento en que todos salen a correr, una persona desconocida se queda y le dice a otro chico que salga a correr. Supongo que era su madre diciéndole, ¡Corra, mijito, usted es actor, hágame sentir orgullosa! ¡Sí, chino marica, corre! El nerdo se mete por el hueco del autobús, pero el creeper se lo quiere llevar por segunda vez. Jack le dispara con su arpón en repetidas ocasiones. Incluso asume que se lo meterá por donde no da el sol. Eso, lubrícalo para que entre más fácil, ¿qué? ¿Y yo dije qué? No, dije qué de qué, como qué de qué. ¿Qué? El demonio sabe que tiene un digno rival, así que decide buscar al grupito sobrante. Easy les enseña a sus compañeros una camioneta abandonada, que anteriormente habían visto viajando en la carretera. Al descubrir que el creeper ha vuelto por ellos, tratan de escapar en ella. El chico empuja a ronda afuera de la camioneta, tampoco se sabe si sobrevive, pero con ese matracaso creo que no. Easy frena y el creeper atraviesa el panorámico mientras que Davis sale volando. Adiosito, Easy. En la caída, Davis se lastima una pierna, así que no puede escapar. El demonio también quedó destrozado y quiere usar al chico para regenerar sus partes dañadas. Afortunadamente, Davis es salvado por Jack. El tipo lo clava con su arpón, y una vez, y otra vez, y otra, y otra, y otras al cansancio. Al creeper se le agota el tiempo, pues finaliza el día 23. La única opción es hibernar, aunque se sabe que él no controla si duerme o no. Esto es parte de su naturaleza. No es como que lleve un reloj o cargue un calendario encima para saber cuándo debe dormir. Los únicos sobrevivientes fueron Johnny el cobarde, Bucky el nerdo simp, Davis el valiente, Chelsea la egoísta y Mincy la chica rara. 23 años después, un Jackie más adulto recibe a unos adolescentes que vienen a ver la atracción turística de la granja. El cuerpo gastado de lo que llaman murciélago del infierno. Frente al creeper se encuentra el anciano Jack, esperando con su arpón a que el demonio despierte para iniciar otros 23 días de cacería. En ese mismo futuro tenemos a Trish, la hermana de Darry. Ella también lo ha esperado por muchos años para vengar la muerte de su hermano. Se encuentra dejando una carta sobre todo lo ocurrido anteriormente, y como testimonio del plan que piensa llevar a cabo junto con otras personas desconocidas. No se deja claro quiénes son, solo se puede teorizar al respecto. Pueden estar Galen, Addy, Jack Taggart y su hijo. También podría regresar el sargento David para vengar la muerte de Danny. Incluso los supervivientes del autobús. Pero de todas formas, es probable que nunca lo sepamos. Al final del video les explico el por qué. Pasemos con el cómic. Este cómic es una secuela de la segunda película. Incluso se ve al creeper en la portada, escapando de un granero. El cual podría ser la granja de Jack Taggart, pero no se puede confirmar al 100%. Sobre todo porque a él no lo colgaron con ropa. La suya fue destruida en la pelea contra Jack. Aunque quizás después de escapar, yo qué sé, se fue a su ropero, donde tiene un montón de gabanes y camisetas rojas, porque siempre sabe que estuvo igual. En fin, empezando se puede ver un flashback luego de que le cortan su mano en 1978, donde terminó bastante herido. En ese momento nos damos cuenta que un chico estaba viendo todo por medio de un sueño. Se trata del prota Devon James, quien ha tenido otros sueños en donde ve al creeper. Él es un estudiante que acaba de viajar a México para trabajar en su tesis, la cual trata sobre las múltiples apariciones del dragón en diferentes culturas, llegando a la actualidad. Para iniciar su camino, llega a la ciudad perdida de Teotihuacán, que significa lugar de nacimiento de los dioses, donde según el mito de Nahual, o Nahul, perdónenme mi pronunciación bien chota, dice que en ese sitio los dioses crearon el universo. Al prota le resulta aburrido la guía turística y decide hacer el recorrido por su cuenta, metiéndose en las construcciones sin permiso. Pero es sorprendido por un chico que lo siguió hasta adentro. Devon trata de asustarlo contándole la historia acerca de los sacrificios aztecas al dios Quetzalcóatl, y cómo les abrían el pecho a otros para ofrecer su corazón a la serpiente emplumada. El chico huye asustado y afuera la policía cree que Devon llevó al pequeño dentro para otro tipo de juego. Afortunadamente en la jefatura verifican su identidad y el motivo de su viaje. Afuera recibe una misteriosa caja por parte de un anciano. Le dice que eso es lo que ha estado buscando, pero debería tomarlo y largarse de allí. Al abrir la caja descubre que se trata de un cuchillo fabricado por el creeper. Antes de que pueda preguntar algo acerca de su origen, el anciano ha desaparecido. Cuando quiere sujetarlo, como es medio pendejo, se corta la mano y del otro lado el demonio recibe una señal. GPS del infierno, papu. Sabe que alguien lo está buscando, pero dice que lo busque si se atreve. Así es, el demonio puede hablar. En una escena eliminada de la primera película, les habla a Trish y Darry cuando atrapa a la loca de los gatos. Por lo tanto, es inteligente, puede leer y escribir. También muestra emociones humanas, comprende la diversión, la ira, el dolor, el miedo e incluso la compasión. Y quizás, como vimos en la segunda película, también la excitación. Por ejemplo, en la primera película se puede ver que el creeper entiende perfectamente a Trish cuando ella le ruega que la lleve en lugar de su hermano Darry. El creeper de verdad escucha y piensa por un momento en su oferta en vez de irse volando inmediatamente. Continuando con Devon, al momento de tener la visión, se dirige rápidamente a Carolina del Norte, hasta la reserva Cherokee. Su amiga Nina trata de convencerlo por teléfono para que deje todo como está. No es posible que pruebe cada cosa en su tesis al pie de la letra, pero Devon se ha obsesionado con descubrir la verdad acerca de la mitología que rodea aquella misteriosa criatura. En el caso de los Cherokee, se referían al demonio como el Uctena, una serpiente gigante con un cuerno. En una taberna, el barman tiene un tatuaje de la famosa serpiente y Devon trata de sacarle algo de información, pero a él no le interesa. En cambio, llama la atención de otro Cherokee, quien le pregunta si realmente quiere saber la verdad, cosa que no debería. En otra escena se puede ver que el creeper baja a un sótano preparándose para dormir, pero cambia de idea cuando el anciano le hace beber a Devon lo que él llama vino de mora, con el cual podrá ver todo lo que quiere saber. Durante su visión, el anciano le habla sobre el creeper y la relación con sus antepasados, los cuales preferían alimentar a Luchtena para no sufrir con su implacable furia. El Cherokee usa el cuchillo para cortar la palma de Devon y así logra tener una conexión con la criatura, quien le promete que ahora verá la verdad. Al día siguiente, el prota despierta abandonado en una parada de camiones y hay un chingo de cuervos sobre su auto. Por la noche, vuelve a soñar con el demonio. Él le dice que si realmente desea el conocimiento, entonces debe buscarlo, pero será el creeper quien lo encuentre primero. En el espejo de su baño puede ver reflejado al monstruo, pero esta vez le falta un ojo. La conexión vuelve a presentarse, pero con Devon en una especie de forma astral, justo en la guarida del creeper. Cuando trata de atraparlo, se da cuenta que el chico en realidad no está en el lugar. Siguiendo su ruta de estudios, Devon se dirige a la histórica Roan Noc, pero por el camino, por poco sufre un accidente al tener otra visión con el demonio. Esta vez se ha encabronado demasiado y decide que antes de dormir, debe terminar con el entrometido. Cuando llega a la mítica Roan Noc, habla con una anciana acerca del misterio ocurrido en ese lugar. Para quien no lo sepa, les hago un breve resumen. Roan Noc fue una colonia fundada en 1585 por orden de la reina Isabel I. Por ello se enviaron 115 colonos, pero cuando otro grupo apareció más tarde, descubrieron que el primer grupo había desaparecido sin dejar rastro. El misterio nunca se ha resuelto, pero se le atribuye a los nativos americanos, cosa bastante probable. En fin, Devon decide acercarse a la pequeña colonia. En ella, unas personas se visten como en la época para ser una pequeña representación de la antigua Roan Noc. El prota quiere probar si la conexión es real y corta su mano con el cuchillo. Ahora puede ver cómo el Creeper es el verdadero culpable de la desaparición de los colonos, pues llegó un día y los masacró a todos sin dejar a nadie vivo. En la conexión, el demonio lo sujeta y le escribe algo en su antebrazo utilizando el cuchillo. Cuando Devon recupera la conciencia, ve que dice Centralia. El prota se dirige allí justo para encontrarse con el Creeper que lo estaba esperando para acabar con él. Devon consigue atacarlo, pero cae dentro de la mina. Al caminar buscando una salida, vuelve a tener otra conexión, donde descubre lo ocurrido tiempo atrás. Resulta que los mineros de Centralia se toparon con el demonio. Cuando trataron de escapar, la criatura le rebanó la cabeza a uno de ellos. El casco que llevaba el minero chocó contra el suelo y la linterna provocó chispas, causando la explosión. Este hecho hizo que toda la zona fuera evacuada ya que el fuego jamás se pudo apagar. Hasta el demonio tuvo que abandonar el lugar para encontrar otra guarida. Las llamas incluso continúan ardiendo hasta nuestros días, y así continuarán por mucho tiempo. En la vida real, ese fuego se mantiene activo bajo la ciudad y convirtió Centralia en un pueblo fantasma. Las llamas fueron provocadas por un vertedero de basura cercano, en el que un incendio llegó hasta una veta de carbón en la mina y ¡boom! Algo parecido al capítulo de los Simpsons, cuando Homero obliga a todo Springfield a mover la ciudad de un sitio por el horrible manejo de los desechos. Y si no me equivoco, esta historia también sirvió como inspiración para crear el juego Silent Hill. Continuando, Devon logra llegar hasta su auto, pero antes de que logre escapar, el Creeper aparece y se lo lleva hasta su guarida. Ahí lo marca con un poco de sangre para después soltarle un besazo, algo que solo podría salir de la mente de Salva. Ya saben cómo es ese tipo. El demonio lo arroja lejos, pero Devon consigue tomar un cuchillo para tratar de cortar las cuerdas. Usando una cuchara, la criatura se saca su propio ojo. Antes de que también le saque el ojo a Devon, el chico se libera y le clava el cuchillo. El Creeper trata de atacarlo, pero choca contra la pared de la cueva y un derrumbe le cae encima, dando la oportunidad a Devon para que lo golpee varias veces hasta matarlo. O así parece. Más tarde despiertan el hospital, en donde Nina y su madre lo acompañan de camino a la salida. Por los pasillos se pueden ver personas extrañas, como una azteca y una mujer de la colonia Roanoc. En ese momento se da cuenta que, en realidad, el demonio logró tomar sus ojos. Él ahora está muerto, su alma acompaña a las miles de víctimas que antes que él fueron tomadas por el Creeper. Y así termina el cómic, sin más ni más. Esta historia únicamente sirve para que conozcamos que el Creeper ha existido por muchos años y que ha causado grandes catástrofes a lo largo de su historia. Hasta aquí la cronología canon creada por Salva. Aunque la cuarta entrega ya está grabada y lista para su estreno, aún no se ha revelado mucha información, pero aquí les dejo todo lo que pude encontrar al respecto. Primero, la sinopsis. Todo ocurrirá en Luisiana durante un festival de terror llamado el Horror's Home Festival, cuando una chica llamada Lane tendrá repentinas visiones acerca del pasado de la ciudad y con el demonio. Y bueno, habrá mucho desmadre. Como se ha visto a lo largo de este video, el Creeper tiene conexiones con sus víctimas potenciales. Ahora, el festival mencionado es realmente una convención de cinéfilos y fanáticos de películas de terror y misterio. La marca trabajó en conjunto con Orgo Studios con la condición de que Víctor Salva no estuviera involucrado en la producción. Además, la siguiente película pretende ignorar la tercera parte y el cómic, o al menos no mencionar nada debido a los problemas legales de Víctor Salva. Durante el estreno de Jeepers Creepers 3, muchos organizaron un boycott. Por esa razón, otra productora adquirió los derechos y sacaron a todos los miembros del reparto original. El director, Timo Borenzuela, quiere continuar la saga, pero sin tener en cuenta los planes que tenía Salva. Me parece perfecto que saquen al director, se lo merece. Pero, ¿para qué sacar al resto de los actores? Creo que se están arriesgando a que los fans salgan profundamente decepcionados. Es mucho lo que prometía el final de Jeepers Creepers 2, y rematando con el final de la 3. La gente quiere ver Matanza, pero no como la de Venom 2, me refiero a una de verdad. ¿Quién no quisiera ver a Jack Taggart y su hijo reventar a plomo el Creeper cuando despierte? Yo sí. Algunos medios han acusado a Screen Media Films de intentar robar los derechos de la franquicia, pero según los ejecutivos afirmaron que tienen un contrato de duración de 6 años, el cual tiene una cláusula con derecho a la prórroga del uso del personaje y nombre, teniendo como única prohibición la mención o relación con el cómic de Dynamite, la cual también tiene parte de los derechos del personaje. Aunque según lo que se ha dicho acerca de la producción, en la película se podrá ver un altar inspirado en el vudú y el culto Lukumi. Se podrán ver varias referencias a las películas anteriores, muñecos de vudú de las víctimas como la chaqueta del equipo Bannon Bantans, unas manos y objetos que hacen referencia a la mano del Creeper perdida, una cabeza con sombrero en referencia a cuando el Creeper se arrancó la cabeza, también es posible ver sobre un cojín y en las paredes ciertos escritos similares a los cálculos y escritos que aparecen en el cómic, lo cual me deja bastante loco, Lucas. Estuve investigando un poco y la gente espera una mala película por varias razones. Director con poca experiencia, retrasos en su estreno, pésimo marketing, no han enseñado un tráiler decente, ocultan al Creeper cuando en realidad no es necesario, todo el mundo ya sabe cómo es, lo que muchas personas aseguran, lo esconden porque ya no luce como el de antes, incluso hacen bromas comparándolo con el villano de la película de Power Rangers. Espero que eso sea mentira porque sería el clavo definitivo para acabar con la saga y dejarla enterrada otros 23 años. Solo podemos esperar, pues el estreno está programado para octubre de 2022 y cuando salga, aquí tendrán el video de mi parte, bien masticado y explicado, pero ya les digo que definitivamente el resultado no será grato para los fans reales. Y bueno, les agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Me gustaría que dejaran su apoyo, pues no fue un video sencillo de organizar y mucho menos de editar. Recuerden que este contenido está patrocinado por las siguientes personitas y por los patreons que llevo en mi kokoro. Si quieres apoyarme, puedes dejar un bonito like y comentar espantapájaros. Soy el Tío Sat y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!